¡Wow! ¡Es el charco de barro más grande que he visto! ¡El último es un revolca apestoso! ¡Ostras! ¡No veo bien! ¿Qué es esto? ¿Hacia dónde habrá salido volando el resto? ¡Ah! ¡Es un monstruo! ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Oh! ¡No fastidies! ¡Ah! 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 ¡Eli, adelante, adelante y echa un vistazo a ese monstruo! ¡De acuerdo! ¡Señor Obras! ¡Aquí, aquí! ¿Está usted bien? Sí, yo estoy bien. Por favor, haceda algo con ese monstruo. Por favor, apártese. Es peligroso estar aquí. Bien. Primero voy a tener que analizarlo. ¿No hay suficiente información? ¡Qué raro! ¿Qué podrá ser? ¡Están aquí! ¡Eli! ¿Qué está pasando? No estoy segura de lo que es. Lo estaba intentando averiguar cuando habéis llegado. Está ahí. ¿Lo oís? Quizá el propio monstruo necesite ayuda. ¡Eli! Acércate más. Nosotros te cubriremos para protegerte. De acuerdo. Roy, tú cubre el lado derecho. Y Amber, tú ve al izquierdo. ¡De acuerdo! ¡El monstruo es Mugri! ¿Es Mugri? ¡Poli! ¡Tenemos que actuar! ¡Esto está a punto de derrumbarse! ¡Mugri! ¡Mugri! ¡Vamos a ir retirando los postes caídos! ¡Intenta no moverte! ¡Tranquilo! ¡Todo va a salir bien! Chicos, retiremos las maderas con mucho cuidado. ¡Muy bien! ¡Pero Mugri! ¿Cómo te has metido en este embrollo? ¡Amber! ¡Ay! Tuve un ataque de pánico al quedarme atrapado. ¡Vamos! ¡Ya ha pasado todo! ¡Vamos, Mugri! ¡Tienes que salir de aquí! ¿Puedes hacerlo? ¡Sí! ¡Para! ¡Oh, perdona! Supongo que no puedo moverme muy bien. ¡Espera! ¡Deja que te ayude! No sé por qué. Estás atrapado. ¡Salgamos! ¡La estructura se viene abajo! ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir! ¡Cálmate, Mugri! Te sacaremos de una forma segura. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Poli! ¿Puedes comprobar su rueda derecha? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Salgamos! ¿Listo, Roy? ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡He dormido bien! ¡Ming-ming! ¿Cómo has dormido tú? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ming-ming! ¿Qué ocurre? ¿Es que te encuentras mal? ¡Por fin he terminado ya mi periscopio! ¡Caramba! ¡Es fabuloso! Eli, ¿por qué no lo pruebas? ¿Puedo? ¡Ostras! ¡Qué bien se ve! Ahora... ¡Hala! ¡Puedo moverlo hacia arriba y hacia abajo y ver todo lo que quiera! ¡Eres la mejor, Jin! ¡Oh, gracias! ¡Equipo de rescate, soy Jin! ¡Jin, ayúdame! ¡Marine, ¿qué pasa? Es Ming Ming. Parece que se encuentra mal. ¿Qué? ¡Vaya, eso es terrible! Sí. Necesita ir a un hospital ahora mismo. Por favor, ¿podéis ayudarme a llevarla? Claro, Marine. Te mando al equipo de rescate. ¡Feliz! ¡Feliz! Esto es posible que se encuentre en un hospital... ¡Vaya, eso es normal! ¡Lar » Pheliz! ¡No! ¡No! ¡Vaya, eso es psicolored! ¡No! visits de rivalcer! ¡Yo! ¡No! ¡Marine! Ayudadme. Ming Ming se ha sumergido y está muy débil. ¿Qué? La he buscado, pero no consigo localizarla. Tenemos que encontrarla ya, antes de que ocurra algo horrible. No te preocupes, Marine. Vamos a salvar a Ming Ming. Poli, usamos el periscopio. Es la herramienta perfecta para poder saber dónde está Ming Ming. Es verdad. Pues ve a buscarlo a toda velocidad. Voy. Nosotros prepararemos el rescate mientras él va y vuelve. ¡De acuerdo! ¡Ming! ¡Ming! ¡Ya está enganchado! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Ey! ¡La he encontrado! ¡Está tumbada en el fondo! ¡De acuerdo! ¡Márcanos su localización! ¡Entendido! Ming Ming. ¡Ya está! ¡Listo, Poli! Roy, el depósito de rescate. ¡De acuerdo! ¡Eso es! ¡Justo ahí! ¡Perfecto! ¡Ming Ming! ¡Ming Ming! ¡Ming Ming! ¡Oh, no! ¡No quiere entrar en el depósito de rescate! ¿Qué? Debe de estar asustada. ¡Pero tiene que salir a la superficie! ¡Ming Ming! ¡No tengas miedo! ¡Intentamos ayudarte! ¡Sí, Ming Ming! ¡Confía en nosotros! ¡Por favor, entra! ¡Ming Ming! ¡Ming Ming! ¡Por favor! ¡Ming Ming! ¡Vamos! ¡Ming Ming! ¡Ming Ming, por favor, entra! ¡Ming Ming! ¡Sí! ¡Lo ha hecho! ¡Ming Ming ha entrado! ¡Ming Ming! ¡Ahora yo la subiré! ¡Marine, no te preocupes! ¡La llevaremos con cuidado al hospital! ¡Gracias a todos! ¡Roy cuida bien de Ming Ming! ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Pongámonos en marcha! ¡Sí! ¿Mari? ¡Mari! 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 ¡Qué divertido! ¡No me encuentra! ¡Mari! ¡Dónde estás! ¡Mari! ¡Mari! ¡Vale, me rindo! ¡Ya puedes salir! ¿Eh? ¡Limpi! ¿Qué estás haciendo tú aquí? Bueno, he venido a jugar al escondite. Esto no es un parque. Es un lugar de trabajo peligroso. Lo siento. Por cierto, Terry, ¿has visto a Mari por algún sitio? ¿A Mari? No hace mucho que no la he visto. ¿Pero dónde se habrá metido? Ya me gustaría tener tiempo de ayudarte a encontrarla, pero tengo un horario que cumplir. Sisi está esperando la carga. Tengo que irme. Bueno, adiós. ¿Eh? ¡Mari! ¡Terry! ¡Para! ¡Cielos! ¡Ay, mi madre! ¡Eli, ve al puerto y asegúrate de que Sisi no zarpe de allí! ¡Muy bien! ¡Eh, chicos! ¡Pasa alto, Eli! Acaban de informarnos de que Mari está durmiendo en una de esas tuberías. ¡Santas llantas! ¡Sisi, necesitamos que retrases tu salida! Sí, descuida. Gracias, Sisi. ¿Te importa que subamos a bordo a buscarla? Por mí no hay problema. Gracias. Muy bien. Roy y Amber, comprobad la parte de popa. ¡Bien! Eli, tú y yo buscaremos en la parte de proa. ¡De acuerdo! ¡Mari! ¡Mari, ¿dónde estás? ¡Mari! 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 ¡Poli, no la veo por ningún lado! ¡No hay ni rastro! ¿Eh? ¿Oís de dónde viene? ¡Socorro! 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 ¡Me parece que ya la he encontrado! ¡Espera, lo comprobaré! ¡Mari está aquí dentro! ¡Yo me estoy poniendo nervioso! ¡Cálmate, tonte! Amber, creo que deberíamos sacar el airbag. ¡De acuerdo! ¡Tonte, rota hasta que la tubería esté encima del colchón! ¡De acuerdo! ¡Lo intentaré! ¡Tengo miedo! ¡No dejes que me caiga! ¡No puedo soportar la presión! ¿Qué estás haciendo, tonte? Yo en tu lugar no la balancearía así. Sí, es verdad. ¿Por qué la balanceas? ¡Pues hacedlo vosotros! ¡Cálmate, tonte! ¡Tonte y tontu no es el momento de discutir! Por favor, deberíais trabajar juntos para dejar a Mari a salvo en el suelo. Tiene razón, deberíais apoyaros. ¡Ánimo, tonte! ¡De acuerdo! ¡Marín, no te preocupes! ¡Verás cómo todo irá bien! ¡Bájala lentamente! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Mari, ya estás a salvo! ¡Puedes salir! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Hola! 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 ¡Uy! Podría haber sido peor. ¿Qué ha pasado, Terry? Nada grave. Es un golpecito en la parte trasera. ¡Ve con cuidado! Lo prometo. Ayudadme a descargar, chicos. Vaya, ahora viene una curva. Será mejor que frene un poco. ¡Los frenos! ¡No puedo frenar! Veo que hoy tengo que entregar un montón de correo. ¡Cuidado! ¿Pero qué ha sido eso? Chicos, es hora de irse. Damos por terminado el día. ¡Bien! ¡No puedo parar! ¡Cuidado! ¿Acaba de pasar algo por aquí? ¡Cuidado, Tux! ¡Cuidado, Tux! ¡Lo siento! ¡Quien me pare, por favor! ¡Guau! ¡Esto es grave! ¡Tengo que buscar ayuda! ¡Eso es! ¡Equipo de rescate! ¡Equipo de rescate, soy Jin! ¡Hola, Tux! ¡Gin! ¡Hay una emergencia! ¡Terry está en peligro! ¿Qué? ¡Dame todos los detalles! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Terry está corriendo por la ciudad gritando que alguien le pare! ¡Supongo que se le ha roto algo! ¿Equipo de rescate, listo para la acción? ¡Sí, sí! ¡Mmm! ¡Pelly, intenta averiguar dónde está Terry! ¡Entendido! ¡Que alguien me ayude a pagar por favor! ¡Se ha encontrado! ¡Polly! ¡Terry acaba de salir de la autopista y va hacia el Puente de Piedra de la Calle 7! ¡Recibido! ¡Polly, creo que tomar la Ruta 2 para ir al Puente de Piedra de la Calle 7 es mucho más rápido! ¡De acuerdo! ¡A ver si podemos llegar allí antes que... ¡Elly! ¡Procura no perder de vista a Terry! ¡Nosotros le esperaremos en el Puente de Piedra! ¡De acuerdo! ¡Terry! ¡Elly! ¡No me funcionan los frenos! ¡No puedo parar! ¡No te preocupes! ¡El equipo de rescate está en camino! ¡Procura mantenerte en la calzada! ¡Es lo que intento! ¡Elly! ¡No me Melbourne te preocupen! ¡No me roaming las tunneles! ¡No me sorpay! ¡No me過 to por la vuelta! ¡No me voy a ir al الش peers! ¡Terry está bajando por la colina! Muy bien. ¿Vosotros dos estáis preparados? ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Amber, tienes que aguantar fuerte! ¡De acuerdo! Ya estás a salvo, Terry. Estoy vivo. Hola. He venido a comprar una rueda para Minnie. Pues precisamente ayer vinieron Rod y Benny. Me armaron un jaleo de aquí. Te espero. Oh, no entiendo por qué los niños se fijan tanto en la moda hoy en día. Tal como lo veo yo, las ruedas tienen que ser fuertes y duraderas. En fin, me gustaría ver si la rueda que prefiere mi nieta es bonita. ¿Cómo dijo? ¿Qué se llamaba? ¿Reina? No, princesa. Sí, creo que sí. Dame un segundo. A ver dónde la tengo. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Qué pasa, Jin? ¡Se acerca una supertormenta! ¿Una supertormenta? ¡Sí! Y mi predictor del tiempo dice que va a ser grandiosa. Y que tendremos vientos huracanados. Si eso es cierto, deberíamos cancelar el entrenamiento. Estoy de acuerdo. Más vale prevenir. Y no solo eso. Iré a patrullar la ciudad con Ellie y Roy. Sí. Y antes de que el tiempo empeore, creo que deberíamos llevar a los niños a casa. ¡Atención, ciudadanos de Villa Escoba! ¡Hay una alarma de tormenta! ¡Que todo el mundo se ponga a salvo en un lugar seguro! Y procuren estar atentos, porque les iremos proporcionando información en cuando la recibamos. ¡Qué raro! ¿Cómo es que no hay nadie en la plaza? ¡Oh! ¡Está lloviendo! ¡Se mojará el regalo de Minnie! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Se ha caído! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Id los dos directamente a casa! ¡Claro! ¡De acuerdo! ¡Adiós! ¡Adiós, Minnie! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Mini! ¡Despacio! ¡Vas a patinar! Quiero llegar pronto, porque tengo algo muy importante que decirle a mi abuelo. ¿Ah, sí? ¿Qué? Verás, es que esta mañana me enfadé mucho porque no me gustó la rueda de recambio que me compró y estuve muy desagradable. Así que ahora vas a disculparte. ¡Sí, desde luego! Además, ahora sé que la rueda que me dio es genial, ¿eh? ¡Oh! ¡Abuelo! ¡Espera, Minnie! ¡Primero iré yo! ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer? ¡Abuelo! Si me acerco más, el puente se derrumbará. Señor Mostacho, procure mantener la calma. Llamaré al equipo de rescate. Hola, Amber. ¿Los niños han llegado bien a su casa? Jean, tenemos un problema. El señor Mostacho está atrapado en el puente. ¿Con esta tormenta? Polly, el señor Mostacho está en peligro. Por favor, dirígete enseguida al puente. ¡Voy! ¡Voy! ¡Oh! ¡Abuelo! ¡No te preocupes! ¡El equipo de rescate ya viene! ¡Ambé! ¡Dale! ¡Polly! ¡Eli, prepara el arnés de seguridad! ¡Hecho! ¡Rápido! No te preocupes, Minnie. Tu abuelo no va a sufrir ningún daño. ¡Aguante, señor Mostacho! ¡Polly! ¡El puente está a punto de derrumbarse! Roy, escúchame. Tira del señor Mostacho en cuanto le haya liberado las ruedas. ¡De acuerdo! ¡Polly! ¡El arnés de seguridad está listo! Bueno, vamos allá. ¡Casi está, Roy! ¡Ahora, tira! ¡Ahora, tira! ¡Ahora, tira! ¡Abuelo!